Luego vas a tener a Bimbo y Lincenti diciendo en la radio que me han querido hacer muy feliz, se los ha impedido la magia divina del eterno cielo del misterio, porque la verdad es que no hicieron una mierda que tenga relación con que alguien pueda ser feliz, el hecho de tratar de hacerlo mierda, no veo en qué sentido pueda aportar felicidad alguna a alguien que no lo dejes laburar, expresarse ni hacer una mierda, así que bueno, en fin, y chorearlo menos. Pero bueno, en fin, hay que dejar que cada boludo diga a la boludez que se le ocurra para zafar.